Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Mañana se celebra el 42 aniversario de la Revolución Sandinista, o como le llaman los empleados públicos, el feriado que no se siente. Sin duda que pueden esperar un evento apoteósico, por dos razones. Primero, el comandante Ortega lleva 25 días sin aparecer públicamente. ¿Se imaginan lo fresquito que debe estar después de descansar durante casi un mes? Ah, pareciera que fue ayer que se le olvidó el cumpleaños de su esposa. Rosario anda acá de cumplir 60 y... Ayer 70. Ayer cumplió 70. El 22. ¿Cuánto? El 22. El 22. La segunda razón es más poderosa que todas las inyecciones de cortisona y adrenalina que el INSS puede sacar de sus reservas. Y es esta. ¡Libertad! 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 El imperialismo está atacando a la Revolución Cubana. Pero si traducimos eso del lenguaje de la propaganda al español, quiere decir... Hay un estallido social en Cuba. Miles de ciudadanos protestan por el efecto acumulado de la crisis económica, la pandemia y décadas de represión bajo un régimen totalitario. Pueden esperar a un Ortega energizado por la oportunidad de poder acusar a los Estados Unidos por las fallas sísmicas que cruzan el modelo de socialismo del siglo XXI. ¿Qué pueden esperar de Ortega y sus amigos revolucionarios? Siempre le echan la culpa de todo a otros. Cuando era chiquito, quebró a un florero y acusó a Humberto. En su juventud, robó a un banco porque Somoza lo obligó a hacerlo. Y ya grandecito, se robó 4.500 millones de dólares de cooperación venezolana para financiar los negocios de su familia. Este asunto de hacer revoluciones puede ser muy lucrativo. Con razón la celebran tanto. La militancia sandinista se prepara para celebrar esta fecha con una intensa campaña en redes sociales, promoviendo el lema Cada casa, una plaza. Eso quiere decir que la gente llega obligada a tu casa, se va lo más temprano que puede, dejando detrás de sí una estela de basura y rencor, mientras tu abuelo senil le grita a sus enemigos imaginarios. Pero claro, no hay que olvidar que cuando se trata de plazas y casas, no todas son iguales. Y de ahí, ¿y por qué no comparten una foto de alguna de las propiedades del comandante con su banderita? Les vamos a ayudar. Así está mejor. ¿Saben? Esto de trasladar un acto político de masa a la esfera más íntima de las personas no es nada nuevo. Ya lo hicieron el año pasado, cuando le pidieron a El Marchista Solitario que celebrara el repliegue dentro de su oficina. Porque me dispongo, como todos los años que nos ha tocado marchar, con mi broche de militante como corresponde, a el repliegue virtual. Así que comienzo a caminar virtualmente dentro de mi oficina. Siempre será 19, siempre serán 3, y hoy nosotros damos la vida. Ok, los invito a todos a caminar virtualmente dentro de su oficina, como corresponde. ¿Quién nos iba a decir que estábamos ante un pionero? Viva Daniel. Esta semana, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció vía Twitter que Estados Unidos cancelaba las visas de 100 funcionarios del régimen, incluyendo a diputados, jueces, fiscales y sus parientes. La última mirada news respeta las leyes vigentes en el país. Así que no vamos a celebrar sanciones como estas. Lo que sí vamos a hacer es guardar un minuto de silencio por los planes de viajes de estos héroes de la revolución, mientras vemos imágenes de las bondades del imperio que ahora están vetadas para ellos. No, no vamos a guardar un minuto de silencio. Es demasiado tiempo para esos mages. Según artículo 66, entre los desvisados se encuentran varios diputados del PLC que consideran esta medida como un castigo injusto. ¿Saben qué injusto, señores? Que durante su tiempo en la Asamblea Nacional se hayan aprobado los adefesios jurídicos que el régimen ahora utiliza para justificar los secuestros de ciudadanos que no han cometido ningún delito, sino que simplemente han tratado de ejercer sus derechos para participar en la vida política del país. Pero sí, es injusto que ustedes ya no puedan ir a Disneylandia. Ahí les saludo a Mickey Mouse. Otra que no está muy contenta es una señora que solo tiene visa a la ignominia. Aquí todos los países tienen sus embajadores pero todos esos señores deben respetar la diplomacia. Y hay uno que con su arrogancia que se abre en los corredores de allá de la Casa Blanca, si él quiere hablar, que se quite la investidura y verá que poco dura su estancia en esta tierra. ¿Fue esa una amenaza de muerte al embajador de Estados Unidos en Nicaragua? Y no estamos hablando de guerra. Nada más de exigir que hable miércoles, pero afuera. ¡Afuera! Y cuando dice miércoles, no se refiere al día. Que hable miércoles, que hable miércoles, que hable miércoles. ¿Podemos aplicarle esa petición al dictador y la dictadora? Por favor. Sí, hable miércoles, pero desde afuera. Desde Cuba, desde Venezuela, desde Rusia o quizás desde alguna cárcel internacional. Ustedes escojan. No somos exigentes. ¿Miércoles? 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 Por su parte, Kitty Monterrey, la presidenta de C4L, no necesita visa para ir a Disneylandia. Ella es ciudadana del reino mágico. A pesar de tener a seis precandidatos como presos políticos, uno en el exilio, una aspirante asediada por la policía y otro preso, C4L anunció que ya cerró el proceso de inscripción de candidatos presidenciales y que solo Noel Vidaurre y Américo Treminio compiten por la candidatura. ¿Por qué mejor no llaman de un solo al comandante y le preguntan a quién quiere en la casilla? Sería más rápido. Pero claro, dudo que les conteste. Está muy ocupado. El Minsa anunció la llegada de un nuevo cargamento de vacunas Sputnik procedentes de Rusia. A como suele suceder, no anunciaron cuántas vacunas vienen. Pero no crean que es por malicia. En realidad no saben. Se las mandan en plan sorpresa. Y hasta que no abren la caja, no saben cuántas son. Ojalá tuviéramos todas las vacunas que el país necesita. Especialmente porque la variante Delta ha disparado los casos de COVID-19 alrededor del mundo. El Observatorio Ciudadano del COVID-19 registra 312 nuevos casos sospechosos y 95 fallecimientos en apenas una semana. El total de la pandemia se calcula en 19.537 casos sospechosos y 3.591 muertes. La compañera Rosario asegura que la alarma por Delta es una noticia falsa, circulada para sembrar el pánico entre la población. Porque ella fumó Delta toda la década de los 80 y no le pasó nada. No controles mi forma de vestir porque es total. No crean que le tengo tema. Quisiera hacer más chistes sobre el comandante, pero es que nunca sale. Buenas noches.